Amigas Oigan, ya terminé de limpiar Ahora si toda la casa Se mira tan chulo, de precioso, de bonito Todo, amigas, oh manicones Está bien limpiecito todo Les voy a enseñar porque Siempre se me olvida, siempre les digo Voy a limpiar la casa Y nomás grabo cuando voy a comenzar a limpiar Pero yo cuando la limpio nunca les grabo Y siempre he notado que así quedan los videos Como que voy a limpiar Y ya no les enseño el después Y ahorita dije, no voy a grabar porque después No me van a creer, van a decir, Marta eres bien mentirosa Tú dices que vas a limpiar y no limpias Porque nunca nos enseñas cuando ya Termines de limpiar y si es cierto amigas Por eso ahorita prendí la cámara, dije, no Tengo que grabar, porque después ya no me van a creer Nada Ya hice la cama, esa es A ver, porque no enfoca Esa es ropa que algún día la acomodaré Porque nomás así digo Un día, un día, un día Y nomás ese día no llega Pero bueno, ya hice la cama De este lado Miren que bonito se mira Aquí todo Bien bonito Bien, bien, bien bonito Entonces mira, me gusta cuando ya está todo bien limpiecito Aquí en Nova Y aquí ya tengo lista esta maleta Que ahorita la vamos a subir al carro Y mañana les voy a platicar Juan, que ando metido ahora Más o menos les voy a platicar mañana, ok Y acá de este lado Miren Déjenme les enseño Miren, ya aquí está Prendí una velita para que huela rico También en la recámara Prendí otra Y aquí está ya el comedor Que así quedó bien Sí, también ¿Sí está buena? Este, ahorita nos acaba de llegar un paquete, amigas Porque pedí otra vez lámparas ¿Se acuerdan de estas lámparas? Buenísimas, amigas Estas lámparas se las recomiendo muchísimo Porque se las ponen afuera Nada más dejan el switch arriba Y este, ya solitas Cuando es de día Se apagan Cuando es de noche Solitas se prenden Me encantan a mí Yo en la casa la otra Y en esta Tengo esas Esas Desde que las descubrí Nomás quiero poner esas afuera Así que ahorita ordené otro set Y súper económicas Porque ¿saben qué? Estas en Lowe's En Lowe's las compro Porque las estaba yo mirando Antes de comprarlas Antes Hace tiempo Cuando las compré por primera vez Las miré en Lowe's Y costaban Creo como 60 dólares Cada una Y acá por internet Pues me cuestan 60 dólares El par, amigas Por dos O menos de 60 Ya no me acuerdo cuánto cuestan Pero están súper económicas Y pues sí Así es que Este Hoy ordenamos otra Uy, ya les enseñé el baño No me acuerdo si ya les enseñé el baño Porque ya mi esposo Ya lo terminó Ahora se los voy a enseñar Pero primero los voy a enseñar aquí Porque si no se me va a olvidar Y luego no les enseño Creo que estoy hablando muy rápido Pero bueno Les voy a enseñar primero aquí Y ahorita les voy a enseñar el baño Porque el baño Ya me lo terminaron Amigas Ya tengo una semana usándolo Bañándome ahí Y pues está Me encantó el baño La verdad Me encantó muchísimo Cómo quedó el baño Y pues bueno Les voy a mostrar aquí Miren Está limpiecito Ahorita porque mi esposo ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la casa? Aunque sencillito Pero bonito De esa parte Sí como que Un poquito mucho Pero ya Al final Oh, también abajo Ahí tengo mi niñito Dios Y abajo puse Esa canasta También No es canasta Es igual como una falda Del pino Quedó súper bonita El niñito Dios Me lo regaló mi hermana El año pasado Para navidad Y pues bueno Así es como Quedó mi decoración También les enseño Un poquito Por si no han visto El otro video Vayan a verlo amigas Porque por allá Ya estoy subiendo videos También En el otro canal Y pues bueno Miren Ya quedó bien limpiecito Por acá Acá de ese lado Monse está ahí En el comedor Así es que no les voy a grabar Mucho ahí Porque la señorina No quiere que la grabe ¿Sí? Bueno Ahora te la doy Para Y Aquí está ya El comedor Acá de ese lado La cocina Miren Así es como quedó La cocina Y tengo mis trapitos Que siempre pongo Para que se sequen Ahí el aire libre Y pues ya Aquí amigas Como les digo Aquí falta ponerle Una puertita Que ya después Mi esposo me la va a hacer Una puertita Para que ya aquí se tape Y ya no se vea Pues ya se va a ver Como normal Como esos gabinetes De allá También limpio mis gabinetes Porque ya estaban Todos sucios Y pues ya Les di una limpiadita Acá de este lado También Miren Y mi Mi estufa Amigas Mi estufa Es un éxito La limpio Cada vez que la uso La limpio Y miren Queda súper bonita Súper 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 bonita Les voy a enseñar Los químicos Que yo utilizo Para limpiarla Definitivamente Miren Ya los fui a traer Aquí están Estos químicos Se los recomiendo Al mil por ciento Este y este Prácticamente Es lo mismo Este y este Y todos los compro Ahí en Ross Amigas En Ross O en Marshall Son esas tiendas Pero esos son de Ross Todo Este Este y este Son los mismos Son como una cremita Ya con esa Le hago con una ¿Cómo se llama eso? Con una Con una navajita Y Queda bien bonita La estufa Cuando no está sucia Que no tiene cochambre Con estas toallitas Nada más una limpiadita Y queda súper bien Bien brillosa Que ahorita Nomás la limpie Con esa toallita Y miren Qué bonita quedó Bien limpiecita Bien brillosita Bien bonita Que quedó Y Si no encuentran Estas toallitas Esas yo las conseguí En Lowe's Pero si no las llegan A encontrar Estas Este de aquí Este spray Hace lo mismo Le ponen este spray Y ya con una toallita De esa de papel Y listo amigas Queda súper brilloso También Así es que Con estos químicos No hombre Para qué quiero más Para qué quiero más Amigas Pues bueno Yo creo Que yo ya voy a despedir Este video ahí Aquí Porque Ya ahorita Me voy a meter A bañar Y me voy a poner A arreglar Lo último Que necesito Para llevarme Y este Y pues si Ya es todo Ya limpie la casa Lo que me interesaba Ahorita Era dejar la casa Bien limpia Amigas Porque como se queda Mi esposo solo Mi esposo solo No hace limpieza Como yo la hago Y este Aunque según La limpia Bueno si limpia Porque es la última vez Que me fui La otra vez que me fui Y cuando llegué Dios mío de mi vida Esta casa Era un caos Esa es Del agua caliente Si Si Como tenía Corrupción Este Si Pero ya la segunda vez Que me fui Ya cuando regresé Pues ya la casa Estaba bien No sale Si No sale Todo estaba Atascado No sale Echale más agua Pues no entra Mucha No sale mucho Echale más agua Bien Porque no voy a decir Que esté tapada Y pues bueno Amigas Entonces Si como les digo Si ya Ya limpie Y ahora Lo que más me interesaba Y ya ojalá Que mi esposo Mantenga la casa Limpia ¿Verdad que si Vas a limpiar la casa? Si Y limpia Si claro ¿Por qué no? Eso es un no Amigas Eso es un no Si yo lo voy a intentar Ojalá y que la mantenga Así como La estamos dejando Porque pues A mi me gusta ir Y regresar Y que la casa Este bien limpiecita Pero bueno ya Si Dios quiere Nos vemos en un próximo video Ok Bueno ya me voy a despedir Amigas Muchísimas gracias Por haberme acompañado En otro video más Y pues si Dios quiere Nos estamos viendo En un próximo video Ok Amigas Yo ya me había despedido Pero Me dice Y no enseñaste el baño Y si es cierto No les enseñé el baño Déjenme se los voy a enseñar Ahorita rapidito Para ya irme Ok Miren Acá Anda mi esposo Poniendo Anda poniendo La Me va a dar chance Ok Anda poniendo la otra llave Amigas Porque esa Como les había dicho Esta de acá Está tapada Ya se tapó El agua caliente No sale Y pues ya ordené otra Ahorita vieron Pues ya llegó Ya se me va a acabar la pila Pero miren que hermoso Quedó el baño Amigas Se los voy a enseñar rapidito Porque ya esta pila Ya está caducando Miren que bonito Miren que bonito Miren Chulada de maíz prieto Súper bonito Necesito una limpiadita No más No me dio tiempo De limpiarlo hoy Yo quiero ver si mi esposo Lo hace mañana En estos días Que tenga de chance Porque si a mi no me dio tiempo Pero miren que bonito Quedó súper 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 bonito Amigas Me encantó Voy a ordenar Unas cositas Para poner ahí el jabón Para no ponerlo Acá de ese lado Oh Les voy a enseñar Miren También hizo esa banquita Ahí Que eso es lo que más Me gusta del baño Le dije Hazme una de esas Ahí Porque yo necesito algo ahí Y quedó bien bonito Miren La shower Todo bien bonito Mira Todo bien bonito Ahora si ya me despido Si Dios quiere Nos vemos en un próximo video Ok Bye No lo encuentran Ahí dice En la tarjeta 2, 1, 7 No encuentran Una derrotada Amigas Cansadísisísima Súper cansada Pero ya Por fin Llegamos Sal vamos buscando El cuarto Es que no voy a hacer ruido Porque ya es tarde Pero es más tarde Son las 6 de la tarde Apenas Pero La mejor Hay personas Que quieran dormir Y yo Con mi ruido Y hace un frío Nevo Todos estos días Hay mucha nieve Ya Lo que quiero es llegar Y ya Vamos a ver ¿No abre o qué? Aquí nos tocó 2, 17 Y como siempre Siempre me pasa esto Que nunca abre Hay veces Que me toca suerte Y si abre Luego luego Pero siempre me toca ir A reclamar ¿Dónde andamos? En la clínica ¿Por qué? Porque el niño siempre se fractura Yo quiero pensar Que es una fractura Nada más Pero ahorita vamos a ver Que nos dice el doctor Miren Estamos aquí Esperando Miren la nieve Estamos bien cerquita de las montañas Miren Miren Listo Monse se está recordando Cuando Porque estos niños Dios mío Cuando los pusieron estos En Cuando se fracturaron Brandon fue una pierna Y Monse fue un brazo Monse creo que agarró azul ¿Verdad? No morado Y rosita Y rosita Morado y rosita Y tu Brandon Que color es rojo ¿Verdad? Y negro Rojo y negro Miren Pero pues bueno Vamos a ver Que nos dicen Ojalá y que no nos digan Nada Yo no quiero Porque lo más seguro Es que va a hacer cirugía Pero Pues yo no quiero eso Amigas Me preocupo Cada vez que pasa eso Brandon ya ha tenido Dos cirugías Y cada que pasa eso Ustedes saben Como no se pone Pero bueno A verdad Les tengo grabando Ok amigas Ya salimos de aquí De la clínica Ay no Miren mi face Miren mi cara Va a tener que tener cirugía Se la querían hacer Este próximo miércoles Pero no Es muy rápido Eso A mi me pone nerviosa Y quedamos Se la iban a hacer Después que el 17 Pero como vienen Los holidays Y todo eso Ahora se la van a hacer Para Creo que el 27 No se Ahorita voy a ver Me van a mandar email Para ver Exactamente Que fecha va a ser Pero pues miren Ya le dieron Las cosas Que va a necesitar Ese día Eso Y las estas Y Pues vamos Esa vengo para arriba Va para el 3 2 Ajá Pero ahí dice Que viene para el 3 Bueno Ahí van 2 1 Porque estábamos El 3 O sea ¿Estábamos El 3? Yeah Oh man Ay no Eso me atontó Toda amiga Le funcionan Toda Y eso me pone A mi muy nerviosa No me gusta eso Y esa ya va a ser La tercera cirugía De este niño Siempre Este niño Me hace hacer Unas cosas Que Dios mío Y cada rato Al hospital De emergencia Gracias a Dios Pues o sea No han sido cosas Como que Muy graves No gracias a Dios No Pero pues Una cirugía Siempre me pone nerviosa Y pues bueno Vamos a ver Cómo nos van Esta vez Estoy nerviosa No sé Pero bueno Voy a cambiar Eso falta Primeramente Dios Todo va a salir bien Y ya Vamos a ver Miren Aquí estamos Bien cerquititas De las montañas Miren A ver Que enfoque Porque hace frío Y la cámara se desenfoca Si ven ahí Las montañas Miren Ahí están las montañas Luego luego Bien cerquitas Que se miran Y por acá Andamos por estos rumbos Ahí hay nieve Si ven Y las montañas Acaba de nevar Pero A pesar de todo No hay tanta nieve Pensé que iba a haber Mucha nieve Ahí en las montañas Pero no Pero bueno Pues miren Qué bonita Me estacioné Ay Dios mío Como venía tan nerviosa Pero bueno Vámonos pues Ok amigas Ahora vamos a hacer Cosas de adultos Andamos haciendo Un día Un día Haciendo cosas De adultos Con nosotros Bueno vamos aquí A ver si podemos Agarrar Unas Bueno agarrar Las placas del carro Vamos a ver Y Ojalá y que se pueda Si no Pues ni modo Vamos a ver Tengo todo Ojalá y no me haya faltado Nada Porque es por lo único Que digo Ay a ver si lo podemos Agarrar Pero bueno Creo que va a ser Por apoyo Dimencia Si Bueno Dejen de ver Feo amigas Fallamos en el intento No se puede Aquí nomás era para licencias Supuestamente yo busqué Y Online Y me decía Me decía Que aquí ¿Dónde me parqué? Y decía que aquí Sacaban Placas también Pero solo licencia Y así es que vamos a ir Para otro lado O aquí está Y este No es que nos queda lejos Como unos Casi 40 minutos Yo creo Pero bueno ¿Qué le hace? Vamos Venimos a Echmar Miren La tienda asiática Aquí está Bien lleno de cosas ¿Qué es esto? Sweet potatoes Camote Monse quiere una boba A ver ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres algo de? Sí Vamos a agarrar Comida amigas Yo no tengo hambre Sorprendentemente Sorprendentemente Que no tengo hambre Ya son las 12 De tantas preocupaciones Y tantas cosas Que ando haciendo La verdad que ni hambre tengo Ya son las 12 Del mediodía Y ni siquiera He tomado un café Ni desayunado Ni nada de nada Pero no No tengo hambre Lo que quiero es Miren Me voy a ir Esos cafés Son tea Esos tea También buenos Miren Lo voy a llevar Todo Voy a llevar Cuatro Uno para cada quien Ay pero no traje Ni carrito Espérate Oigan Oigan Me ve Como me fui corriendo Para allá Con los tea En la mano El señor El señor se fue detrás De mi Siguiendome Y me sentí rara Porque pensé que No me di cuenta Hasta allá Después Que el señor Disimuló Y se regresó Pero pensó Como que me iba a robar Los tea Amigas Cuesta en un dólar Ustedes creen Que yo voy a robar esto No, no, no Ay me dio vergüenza Pero bueno Ya, ya pasó Ya pasó ¿Cuántos son? Cuatro Voy a llevar dos Para cada quien Pues tan buenos estos Y ya Veo ahora la comida Ay no Qué cosas Dios mío Qué cosas Qué piensan Que por un dólar No, jamás De los camases Pero sí me dio cosa Miren O sea me puse roja Pero bueno Anyways It's okay Vamos a ganar acá Comido Oh my god No hay nada Miren Está vacío todo A mí me gustan eso Los onigris de ahí Pero no hay Ay no puede ser Miren ese sushi Se me era bueno ¿Verdad? ¿De cuál me llevo? Miren Estos platos De aquí Están bien Ricos Este siempre Compramos Este pollo Con mayonesa O bowl Pero no sé Si mis hijos Van a querer De este O algo diferente Pero creo que sí Porque siempre Compramos este Y Déjenme Lo voy a poner ahí Y también Ah miren Ahí tienen un restaurancito ¿Esto qué es? Eso es Tempura Camarón Empanizado Miren Vamos a comprarle Estos los tacos ya aquí También ricos Vamos a llevarnos dos ¿Qué más tienen? ¿Qué más tienen? Eso Ay Yo pensé que era pato Pero no Es papa ¿Qué más? Y aquí Dumplings Fritos Uh Estos están buenos Kimchi Pero ese No Pero esos No Como que no me usan Tanto esto Nomás estos Esos Si me gustan Pero con una Salsita picosa Pero no No hay aquí Y esos de kimchi Me imagino que Han de saber raro Porque es como Con estos No es la cosa de ahí Pero no No me gusta Vamos a parar ya Hola amigas Hola amigas Mira las montañas Miren las montañas Estamos bien cerquitas De las montañas Ahorita fuimos Para Aurora Anduvimos Para allá De aquel lado Pero Ahorita regresamos Otra vez Para las montañas Vamos para Golden Ahorita A ver A ver Que vamos a ¿Qué hacemos Por esos rumbos? Si Si se miraron Las montañas ¿Verdad? Si Con snow No con snow Bueno un poco Si ¿Cómo se llama? Ok amigas Ya fuimos Segunda Tercera O cuarta Parada del día Ya ni sé ¿Eh? No necesitamos la bolsa Para que no compramos más Ah si Pero no la traemos ¿Qué edad no? No No Ahorita Vamos a comprar una aquí Ni modo Se nos olvidó Necesitamos Este Ya agarramos la placa Amigas Pero nomás pudimos Agarrar la temporal Y este La mera placa Tenemos cita Para el 10 Y Porque tiene que ser Por cita Alisa Agarrar Por lo menos Agarramos algo Y este Tenemos la cita En unos dos semanas O tres Y pues ya Vamos a ver Pero por lo menos Tenemos algo Como les digo Ahorita venimos aquí Aquí en Super Ya comimos Y Vamos a agarrar aquí Nomás agua y leche Porque No sé Dónde vamos a poner esto Y yo creo es todo ¿Quieres algo de ahí? No Mi madre está contratando Sí Estoy todavía Estoy tratando de buscar Para el 5 En el 10 minutos En el 10 Vamos a grabar Un carrito Y Bueno ¿Saben qué me iba a quitar? Me iba a quitar Esa chamarrona Me iba a quitar Esa chamarrona Y se me olvidó Porque ya no hace calor Ya no hace frío Bueno Vamos a buscar Lo que quiero Miren dónde Venía para No, no, no No sé Crea No voy a comprar nada Pero miren Todo se mira Rico y delicioso Pero no No voy a comprar nada Además les iba a enseñar No No, gracias Estamos solo buscando Sí Gracias ¿Ya me quieren vender algo? No, no, no Ya no quiero nada Miren Vámonos ya Aquí Aquí es Aquí es Algo que no debemos Estar aquí Amigas Signé mucho Que no venía La tienda De segunda mano Y Miren Vamos a ver Qué hay Decoraciones Ay me cansé Decoraciones De navidad Miren Todo lo que hay Tenía bastante Tiempo Que no venía Más de un año Ah no Creo que no Sí Bueno no sé Pero aquí andamos Miren Hay arbolitos De navidad Aquí Miren este ¿Cuántos está? 70 dólares Miren Acá está este ¿Cuántos está este? 100 dólares ¿En serio? ¿Por qué están tan caros? 100 dólares Ah miren los bastones 6 dólares Miren Están bonitos estos ¿Qué más? ¿Qué tiene? Oh Miren estos Amigas 3 dólares 2.50 Están bonitos Pero 2.50 Cada uno Hay tres Sí están bonitos Pero no Y No voy a comprar nada Porque pues No me cabe nada En mi carrito Ay miren Aquí hay coronas Esa No Miren Acá hay más Arbolitos Oh aquí hay más Miren en cajas O son las puras Cajas vacías O que pues Miren este 40 dólares Oh Está bonito Ahí está otro Miren Esto es para outdoor Creo yo Una estrella Ajá Bueno Vamos a ver ¿Qué más hay Para estos rumbos? Más Venimos a perder Tiempo Tantito Pero Oh Miren Los cascan Ese Uy Miren 9 dólares Están bonitos Ay ay dios mío Ay dios mío Por eso no me gusta Garar nada Porque yo Tengo las manos Bien ahogadas Miren Y este Cuesta 13 dólares Cuesta 13 dólares Ya tengo 2 Y aquí ¿Qué más hay? Excuse me Es todo Miren Miren la corona Esta está bonita 5 dólares Limones Miren Híjoles Ahorita No puedo comprar Nada Porque Pues no tengo Mi carrito No me va a caber Nada ahí Pero ese 5 dólares A ver si no estucias Vengo Y si la encuentro Me la compro Para sprint Aunque yo creo Que tengo Una Ni me acuerdo La verdad Pero pues bueno Aquí ¿Qué más hay? Ay miren Esta 8 dólares ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pero ya es todo Miren ¿Dónde están estas? Excuse me Ay miren estos Esos también Para ponerlos En la pared ¿Ven que están Amuzando? Pero no 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 Marta Contrólate Si no veniste A comprar Veniste a ver Windows Shopping Nomás No vas a comprar Nada Miren estos Que bonito Para Otoño Miren Estos ¿Cuántos? 7 dólares Ay eso está bonito ¿Verdad? Miren Y estos 5 dólares Cada uno De esos ¿Qué más hay por acá? Miren Oh miren Un comedor Ya lo vendieron ¿En cuánto estaba? En 160 Oye Está bien fuerte Está bien bueno Se comedó Bien 60 Vamos a ir por acá Tienen un escritorio Miren un escritorio Yo me cansé Amigo Solo bien cansada Yo Pero miren Me andé Andé en la calle Aquí hay cosas Como De cocina Y Es todo lo que hay En esta tienda Miren máquinas Para lavar la alfombra Yo creo O aspiradoras ¿Quién sabe qué son? Bueno Vámonos ¿Quién sabe qué son? Sí